¿Qué es la empresa digital? ¿Qué es la empresa digital? Desarrollamos Movie City Play, como comentaba recién, también desarrollamos Hot Go para Claxon y desarrollamos para Fox en Asia, Fox Movie Premium, Star Chinese Movies, que es una señal en idioma chino nada más, cantonés y mandarín. Y también desarrollamos Fox Sports. Además de todo esto, lo que fuimos armando en estos últimos tres años con la experiencia que fuimos teniendo es desarrollando productos separados de lo que es una plataforma de TV Briware, como es el módulo de validación. Nosotros hoy en día, para que una plataforma de TV Briware pueda funcionar, necesitan por un lado el usuario de Movie City poder acceder a su cuenta en el operador para poder validar y ver si tiene acceso a nuestros contenidos. Ese módulo de validación nosotros desarrollamos lo que llamamos el Cloud Pass, que es una validación que está integrada hoy en día con 45 operadores en toda la región. Y lo que hace es validación y lo que hace es valida que el usuario que quiera acceder a un contenido tenga cuenta en el operador y tenga ese paquete adquirido. Hoy en día esa plataforma está utilizando Movie City Play, la está utilizando Fox Play, Fox Sports Play, la está utilizando Hot Go y la está utilizando Space y TNT Plus y además Ecstasy. Entonces, hoy esa plataforma la utilizan ellos para todo lo que es validación y también la implementamos en Asia con 10 operadores de Asia para lo que son las 3 plataformas que desarrollamos allá, que son las 3 de Fox, la de Fox Sports, Fox Movies y Star Genies. A su vez, por el otro lado, este año, hace un mes atrás, lanzamos con DirecTV lo que sería la primer pata de TV Briware del operador, que es DirecTV Play. Sí, esta plataforma lo que tiene DirecTV Play es conglomerar, unificar todos los contenidos de todas las plataformas de Play que existen como Movie City, HBO y ESPN y centralizarlas en una sola plataforma, dándole al usuario dos ventajas. La primera ventaja es que validándose en una sola plataforma puede acceder a todas esas plataformas. Y la segunda ventaja es que entrando en una plataforma puede encontrar todos los contenidos que hay en estas diferentes plataformas que hay en el mercado. Entonces, de esa manera, el operador puede llevar de vuelta al usuario a su entorno y ofrecerle los 5.000 contenidos que hay online en el momento. Esos son un poco nuestros dos productos madres. Tenemos Cloud Pass y Cloud Hub y después el desarrollo de plataformas TV Everywhere. Algo importante también para decir es como nosotros a principios de año nos convertimos en partners certificados de Google para desarrollar Google White One. Una de las problemáticas que tienen los contenidos es el encriptamiento, lo que es aplicar DRM. Y hoy en día uno de los DRM más importantes es el de Google White One y somos la única empresa certificada en la región para implementar Google White One. Y lo tenemos implementado con Movie City y estamos implementándolo en Fox Asia y en Fox Latinoamérica. Fantástico. Uno de los temas que, en este tipo de cosas, no sé si es fantasía o realidad, es el tema de la seguridad, la seguridad de los contenidos, no se han bajado, declarado. ¿Está garantido esto? Entiendo que sí, ¿no? La realidad es que el DRM que vendría a ser el encriptamiento te ofrece, por cierto, un 99.9% que no se puede acraquear. Todo que pasa por online, desde un banco, puede tener a alguien que les llegue a acraquear. Pero la realidad es que hoy los estudios exigen tener un DRM. Por eso en el mercado hay diferentes DRMs. Quizás los más conocidos son Microsoft con Play Ready, Google con Google White One, Adobe con Adobe Access y hay varios más. La gran problemática que uno tiene con el online es que vos tenés múltiples plataformas. El contenido tenés que proteger para la web, para dispositivos móviles, para Smart TV. Y no todas las plataformas utilizan la misma tecnología. Entonces, por eso nosotros elegimos a Google White One, porque Google White One es la que más abarca dispositivos en el mercado de lo que hay hoy en día. Quizás la única que les faltaría sería Xbox, que es una tecnología propietaria de Microsoft y ahí no funciona Google White One. Pero en el resto de las plataformas, por ejemplo, nosotros hoy con Movie City tenemos en web, tenemos en iOS, en Android y en Smart TV utilizando Google White One. Anteriormente me mencionaste que existía una visión o te enfocabas hacia la cuestión de reproducción, lo que en el caso de Netflix estaba generando UDN. CDN. CDN. Content Delivery Network. Sí, hoy en día nosotros vemos que la próxima problemática que van a tener los proveedores de contenidos online es el costo variable que uno tiene por el streaming. La gente empieza a utilizar más las herramientas, hay más ancho de banda que se utiliza para ver contenido y eso genera un costo al proveedor de contenidos elevado. Entonces, lo que está haciendo Netflix y un poco lo que también estamos desarrollando nosotros para nuestros clientes es desarrollar el propio CDN o Content Delivery Network para el cliente. Donde el cliente, por ejemplo, puede implementar su servidor de CDN dentro del proveedor de internet más cercano, por ejemplo, hablando por un ejemplo, puede ser adentro de Fiverton, el data center de Fiverton, poder poner un CDN propietario de cualquier marca, Movie City, Internet, etc. para que los costos dejen de ser costos para el proveedor de internet que tenga que pagar un bando de ancha internacional para ir a buscar el contenido y para el proveedor de contenidos no tener que pagar por streaming, sino que pagar por el mantenimiento de su propio CDN, su propio hardware. De esa manera, Netflix lo que está haciendo en el mercado es implementando su propio CDN alrededor de toda la región y de esa manera abaratar sus costos y también abaratar la problemática que estaba generando con los proveedores de internet. Los usuarios usaban Netflix, esto generaba más y más uso de la red y el proveedor de internet estaba pagando un ancho de banda internacional de algo que él no estaba proveyendo. Por eso nos parece interesante esa pata del negocio que estamos empezando a desarrollar para ellos. Fantástico. Me decías también, y esta sería la última parte, después si querés agregar algo no hay ningún problema, que esto estaba en condiciones de ser tomado por cable operadores, no importara su dimensión o por operadores. Sí, el producto nosotros desarrollamos Cloud Hub, lo desarrollamos basado un poco en lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos hoy los operadores están migrando de ser un sitio web donde presentan sus productos, hacer un portal para que el usuario vuelva a sus orígenes hacia el operador, accediendo a los contenidos de TV EveryWare de las diferentes plataformas, dándoles nuevos servicios. Hoy en día en la región no hay algo de eso, lo único que se lanzó es lo que lanzamos nosotros hace muy poco con Direct TV Play, donde unificamos todos estos proveedores de contenidos sobre una misma plataforma. Esta plataforma Cloud Hub, nosotros la desarrollamos para operadores, donde cualquier operador que tenga vínculos comerciales con Movie City, HBO y ESPN, pueda acceder, armar su propio portal, donde sus usuarios y clientes puedan acceder a todos los contenidos del portal de ellos mismos, sin tener que ir directamente a los portales de los proveedores de contenidos. Es un poco el concepto del Cloud Hub que desarrollamos, es un poco lo que lanzó hoy en día Direct TV con Direct TV Play. Fantástico. Luciano, querés agregar algo más, querés agregar algo más, destacar algo, este es el momento. Eso va a ser bienvenido. No, la verdad que nada, te agradecerte y después, sí, que nosotros creemos, una cosa que nos parece interesante, estuvimos hace muy poco en el IBC, en Amsterdam, y nos sorprendió mucho lo que es Latinoamérica con relación a lo que es Europa y Asia, donde Latinoamérica está mucho más avanzado en ciertas cosas que en Europa y en Asia con lo que es TV EveryWare. Para darle una idea, nosotros estar trabajando en Asia ya es algo raro cuando uno piensa que es un mercado muy tecnológico, pero la verdad, la realidad es que hoy en día, Mubiciti con el paso que hizo tan importante acá con todos los dispositivos, Turner con todos los lanzamientos que está haciendo con TNT, con Space y HBO, estamos en una posición mucho más avanzada de lo que está pasando quizás en Europa y en Asia. Y eso me sorprendió bastante, a mi socio que estaba allá en IBC lo mismo. Excelente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Rubén.